Que nadie te diga lo contrario, así que no permitamos que nada malo intervenga en esta relación que tenemos con nuestro Padre Dios, que es algo tan bonito que no todos tal vez tengamos la dicha, porque muchas personas nos alejamos de él por ciertas circunstancias de la vida y por esta también de la pandemia, muchas personas están perdiendo la fe y la esperanza. Sin embargo, estamos aquí para, entre hermanos mismos, comunicar la palabra de él y decirles que él está con nosotros. Así como él nos prometió que nunca nos abandonará, él va a estar de principio a fin con nosotros. Así que apeguémonos más a él, confiemos más y sepamos brindar el amor que solo él nos da. Ya lo mencionó Pedro, confiemos más en él. Redirecciona tu vida con la palabra de Dios. La iglesia incluso nos propone el sacramento de la confesión como el medio principal para recibir la fuerza de la reconciliación de parte de Dios. En situaciones ordinarias, esa es nuestra vía principal, pero estamos en una situación extraordinaria, por así llamarlo, ¿no? Y la iglesia no nos desampara, sino que nos propone medios extraordinarios como la misma palabra de Dios. Es lo que ya había mencionado Pedro, que Dios no nos abandona, sino al contrario, como la historia del hijo pródigo, no busca la manera de poder llegar a sus hijos, no busca la manera de sobre todo buscar esa reconciliación. Y si nosotros queremos reconciliación, ¿por qué no empiezas con el evangelio de hoy? Cierra las puertas de tu cuarto, pide al Espíritu que te inspire y después de leer el pasaje de la Escritura, deja que el mismo Dios que habita en tu corazón te muestra aquellas situaciones donde no fuiste instrumento de paz. ¿Cuánto nos conecta la oración con Dios, no? Siempre hemos mencionado que esa oración es como ese puente que nos acerca a Él, que nos permite tener paz y tranquilidad en nuestra alma. A lo mejor si es que nos sentimos un poquito afligidos, un poquito solos en la noche, en nuestra habitación, podemos conectarnos con Él, ¿no? Mediante la oración, orar y pedirle que nos dé la fortaleza para poder salir de todas estas circunstancias de la vida. Ya que Amy nos mencionó el tema sobre la oración, otra idea importante también es acércate al Padre nuestro. Este es otro medio extraordinario que nos regala la Iglesia para recibir la fuerza de la reconciliación de parte de Dios en este tiempo de emergencia. El famoso Padre nuestro, aquella oración donde se produce el milagro de la hermandad universal, pues reconocemos que todos, sin distinción alguna, somos hijos del mismo Padre. ¿Quieres reconciliarte? Entonces, anímate a rezarlo muy lentamente, saboreando cada palabra. Y cuando digas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Recuerda que cuando perdonas a quienes te hirieron o traicionaron, estás recibiendo la reconciliación de Dios. Piensa en aquellas personas que tienen una deuda contigo, que te dañaron de alguna forma y que cuando piensas en ellas, tu corazón se llena de una sensación no muy agradable. No se trata de borrón y cuenta nueva y que todo siga como antes, no, pero sí de aprender a mirar a esas personas desde el amor y no desde el rencor. Es muy difícil, muy difícil, pero por ahí es el camino. Así que ya sabemos, no solo es cuestión de así voy a rezar o voy a orar y voy a repetir así por decir las palabras, no, sino cuando hagamos sobre toda esta oración, digamos y cualquier otra, pero que lo hagamos de corazón, que lo digamos sintiendo cada palabra para que así podamos encontrar la reconciliación de Dios.